Un gusto, es domingo, hoy estamos aquí pues celebrando el largo y feriado fin de semana Ustedes saben que mañana acá en Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo Por lo tanto pues mucha gente no trabaja, verdad, hasta el día martes Así que aprovechamos nosotros para presentar yo oficialmente el corrido El corrido de Roberto Durán, el tigre de Numarán Sí señor, ya tenemos a nuestro amigo Alex que es el compositor de este corrido Alex, bienvenido, cuéntanos cómo se dio la idea de componerle un corrido acá a Roberto Durán Sí, pues como muchos conocemos a Roberto Durán, sabemos que es una persona muy popular Y pues yo dije, tengo que hacerle un corrido para que la gente lo conozca más Y pues quede ahí plasmada su historia en un corrido Exacto, el tigre, mi estimado tigre, ya escuchamos parte del corrido previo a esta entrevista Y bueno pues habla parte de lo que ha sido tu vida, ¿no? Este, que pues en resumido, ¿no? De una manera resumida Porque en un corrido pues no se puede platicar todo, ¿verdad Carlitos? Así es que háblanos un poquito de la letra del corrido Todo tiene que ver con tu vida tigre Sí, claro, todo tiene que ver con mi vida principalmente que menciona mi pueblo allá en Humarán, Michoacán Que es donde pues tenemos toda la familia y pues grandes amigos por allá en Humarán, Michoacán Y pues mi equipo, Monarcas Morelia y mi historia de ser panadero toda la vida Y pues para mí es un gusto y un honor que haya compuesto cosas y partes de mi vida Hasta el perro vino a la entrevista Y no más, hasta vos A gordo Oye este perro si acá la comida es bien barata, hombre ¿Quién es el dueño de ese perro que no le va a comer, hombre? Si tan barata que la comida Carlitos de la Mora, este, un cantante muy profesional A quien bueno pues, de hecho ya tuve la oportunidad de entrevistarlo para pues la cadena de televisión En la cual trabajaba yo hace algunos años, ¿verdad Carlitos? Habla de tu trayectoria porque tienes muchas canciones y de hecho sigues vigente, sigues grabando, Carlos Pues gracias a Dios, este, aunque a algunas personas no les guste o serán nomás por fastidiar Gracias a Dios, seguimos haciendo música, la gente nos apoya Háganme cuenta que de mil personas, más de algunos salen con algún mal comentario Pero yo no les hago caso, yo sigo adelante con mi sueño Y sigo, este, haciendo buena música para ustedes Y pues aquí estamos, aquí acabamos de hacer un corridazo muy bonito para mi amigo Roberto Durán Y pues estamos bien contentos por ello Participaron músicos profesionales, músicos de Jalisco, músicos muy buenos Que han andado en grandes bandas Y pues aquí seguimos echándole ganas humildemente, siempre con la frente en alto Ahora mi estimado Alex, compositor de este corrido ¿Tú te imaginaste que fuera a grabarse de una manera tan profesional? Con un gran cantante y acompañado de buenos músicos del estado de Jalisco Pues la verdad no tanto así, pero sí tenía esperanza de que se grabara con alguna banda Que fuera aquí local, pero me da mucho gusto, estoy muy contento de que Carlos de la Mora Nos haya hecho el favor de grabarla y muy gustoso Carritos, volviendo contigo Antes de esta entrevista nos mostraste por una canción que acabas de grabar Que se llama La Mancha, que es una canción con la cual pues nos identificamos mucho Esta canción la hizo muy popular hace bastantes años, el grupo de Sinaloa que es Los Potros Le diste un nuevo toque, muy bonita esa versión, me gustó Esa canción es una canción, como dijo mi compa, mi amigo Enrique el Pantera Esa canción se llama La Mancha, es una canción muy viejita, muy bonita Que la grabaron Los Potros de Sinaloa Y pues la verdad estamos bien contentos con este nuevo tema Porque nuevo pues en mi estilo, porque es un tema ya viejito Pero la verdad es un temazo, la verdad que muchos de nosotros nos vamos a identificar con esa canción Porque todos tenemos la mancha, que la mancha de la pobreza pues por la vida pues Lo que nos pasa en la vida que por la pobreza, la mancha que nadie nos quiere por ser pobres Y como dice la canción, cuando el rico les habla de amores con vergüenza y todo Le dicen las mujeres que sí Es que por ser pobres nadie nos quiere, pero saben que, yo aunque no tenga dinero Yo sigo siendo rico porque tengo, tengo vida, tengo salud y tengo familia Con eso me considero rico, aunque no traigan ni un 5 en las bolsas Eso me parece magnífico mi estimado Carlitos Bienvenido mi amigo Tino, bienvenido Este, mire aquí tenemos hasta, por si piensan que el tigre no es famoso como le dice por ahí El chupimentel, el jamás La charanda, ustedes saben que la charanda es una de las bebidas típicas de Michoacán Así como de Jalisco es el tequila, pues de Michoacán es el charanda Así es que aquí están unas botellas de charanda ahí del tigre Pero bueno, este, volviendo entonces a lo del corrido tigre Este, en él se habla, este, ¿qué les parece si escuchamos algo del corrido? Vamos a escuchar una partecita, vamos a escuchar una partecita Pero en este corrido se habla de tu oficio de ser panadero y todo Y eso se ha transmitido ya a otra generación, ¿no? Hay ahorita ya quien te está representando ahí en Humara, ¿no? Sí, exactamente, uno de, mi hijo el mayor Que está siguiendo la misma trayectoria de la panadería A los demás no les ha gustado y él es el que ha estado más interesado en eso Y pues para mí es un gusto y es un orgullo que siga la trayectoria de la panadería Porque es lo que sabemos hacer y es lo que hacemos con mucho gusto, mucho cariño y mucho corazón Ahora tigre, lo que, el tiempo que yo tengo conociéndote, que son muchos años Ya que como 30 años conociéndonos, ¿no? A ti te gusta mucho la música, ¿no? O sea, siempre invitas grupos, este, con cuantos artistas no hemos, este, compartido en tu casa, ¿no? Que, este, cuando yo trabajaba con una empresa de traer, este, artistas Pues siempre, realmente, te los traía a tu casa para convivir con ellos, ¿no? Sí ¿Recuerdas algunos de ellos, tío? Sí, cómo no, nos acordamos de Las Gilguerillas, nos acordamos de Federico Villa Nos acordamos de, este, la raza obrera, la raza obrera Pero te traje otro que, un delgadito se me fue el nombre Don Héctor Montemayor Héctor Montemayor Don Héctor Montemayor, que vino de Monterrey, exactamente Que lo estaba con Puma, el Puma de Sinaloa, exactamente Un saludo hasta California, hasta, hasta Indio, California Que es allá donde radica, donde tiene su rancho El Puma de Sinaloa, que también lo hemos tenido en casa A los tucanes de Tijuana, también, que, que tuvimos a Carlos de la Mora Que es un orgullo para nosotros, también, tener un carratito aquí en, en, en casa Ya que él fue, pues, cantante de banda, de banda Zorro, de banda Maguey Y que, pues, es una persona bien sencilla, bien humilde Y que, como acaba de decir él ahorita La riqueza no es el dinero La riqueza la tiene uno en el corazón En sus sentimientos En su forma de ser Esa es la riqueza más grande que tiene que haber en una persona Carlos, para grabar este corrido Para que se llevara a cabo ya El toque final, ¿verdad? Este, se trabaja con mucha gente En tu caso, bueno, te dieron la letra Empezaste a hacer los acordes, los tonos Ponerte acorde con los músicos hasta México Para que te hicieran la base O sea, es un proceso no muy fácil, ¿no? Sí, o sea, más que nada Lo que pasa, mira, que mucha gente a veces A veces te menosprecia en tu trabajo Cuando no saben el esfuerzo tan grande que llevan una canción Sí Una canción, no la va a hacer cualquier persona Una canción la hacen Simplemente los arreglos musicales Los músicos que saben Saben lo que están haciendo Y saben lo que conlleva hacer un arreglo Inventar el arreglo O sea, no dudo eso Pero hay gente que nomás llega a agredirte en las redes sociales Nomás por fastidiar Cuando realmente no tienen ninguna base de su mal comentario Nomás por joder En pocas palabras Entonces, este, esos músicos Te hacen, te hacen el arreglo de lo que es la música Y aparte, aparte, pues ya uno ya pone pues ya la voz Que viene siendo también un don que Dios te da Porque muchos creen que todos cantan Pero no todos pueden cantar A lo que es cantar Lo que es transmitir Porque no nomás es cantar así nomás Es que le transmitas a la gente El sentimiento que realmente conlleva una canción O sea, no nomás es cantar Y mucha gente nomás habla y habla Pero no, 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 no tienen un fundamento Su comentario Nomás hablan a lo tonto Pues en pocas palabras Pero yo no les hago caso a esa gente Como te digo Este, nosotros tratamos de hacer música Con todo el cariño Con todo el amor Con todo, con todo nuestro Nuestro entusiasmo Y pues más que nada Ahí están los resultados Más que nada Bueno, pues muchísimas gracias Por esta entrevista Vamos, vamos ¿Qué les parece? Escuchemos parte del corrido Muchachos Para que la gente que nos está viendo A través de las redes sociales Pues se den cuenta De qué es de lo que estamos hablando ¿No? Este, acá nuestro Ingeniebrio de sonido A ver si están listos Yo por ahí con parte de este corrido Échale mi estimado Jorge Créditos Salud para ti No desde Desde Tecana Y esta pista Hasta Numerán Michoacán Con todo más Ayer en Numerón Numarán Estado de Michoacán Nació Roberto Durán Un hombre a canta cabal Hoy sus amigos le apodan El tigre de Numarán Alegre y muy parrandero Siempre le ha gustado ser Pero su más grande vicio Es el poder ejercer Su juicio es ser panadero Y pastelero también En el deporte que ama Y vive con gran pasión Es el fútbol desde niño Juro ser fiel a su club Los monarcas de Morelia Fue ese su más grande amor De su lindo Numarán Él nunca se ha de olvidar Aunque se encuentre muy lejos Él siempre lo ha de llevar En su mente y corazón Hasta el día de su final El tigre de Numarán Es un hombre distinguido El estado de Utah Es más que reconocido Y hasta Irajo y Colorado Su fama se ha descendido También Roberto Durán Ama los juegos de azar El buen Robert y Las Vegas Seguido lo ven jugar Tal vez no gane dinero Pero le gusta apostar Los que conocen al tigre Saben que no estoy mintiendo Todo lo que digo es cierto Comprobado al cien por ciento Hoy amenicen su casa De nuevo un grupo norteño Desde Utah Numarán Huelen palomas viajeras Y lleven este mensaje Allá por esas laderas Dice Roberto Durán Los extraña a manos llenas Ahí estaba para ustedes amigos Este corrido que estamos lanzando Oficialmente el día de ahora Hoy domingo El corrido del tigre Y bueno pues ya escucharon la letra Oye habla hasta de Que te gusta convivir Con grupos norteños Y todo eso Y eso es cierto Fíjate que Me permite decir una palabra Mi amigo Enrique El Pantera Este Lo que pasa es de que Hay muchos corridos Que casi casi El cincuenta por ciento Sesenta por ciento Es mentira En este corrido la verdad No es por hablar Pero este corrido Casi el cien por ciento Es la pura verdad Porque Mi amigo Roberto Durán Es una persona tan buena Que tiene amigos artistas Tiene amigos artistas Como Héctor Montemayor Federico Villa Las Silguerillas Carlos de la Mora O sea que bueno Yo no soy famoso pues Pero me refiero a famosos Tiene muchos amigos famosos Que aparte Tiene un gran corazón Le regala pal a la gente Es bien solidario Con la gente Les ayuda Les manda dinero La gente de Nubarán, Michoacán Anda ayudando A cualquier gente Que hasta ni los conoce Pero les ayuda Es de un gran corazón Mi amigo Roberto Durán Y estos corridos Son de alabarse Porque son corridos De historia Son corridos sanos Que la verdad Casi el cien por ciento Del corrido es verdad La verdad Bien contentos Con este resultado Bueno pues muchas gracias De esta manera Hablamos por terminar Ya entonces ya la entrevista Pero antes que esto Haz lo que quieras agregar Alejandro No pues nada más decir Que muchas gracias Por grabar nuestro corrido Y ahí estamos Tú eres por allá De la misma tierra De acá del Pille Yo soy de Guanajuato Pero ahí al otro lado Del puente De la pedámica Nomás nos divide El río Lerman Al otro lado del puente Al otro lado del puente Sí y exactamente La parte que le puso Él a la canción De que convivemos Con los grupos norteños La verdad es cierto Porque Quien no ha visto Que aquí ha tocado Grupo Escape Reencuentro Norteño Caballos del Norte Ramón Ayala Dinastía Norteña Miguelito Reyes Banda Machos Banda Maguay De todo De todo Hemos tenido aquí Pues El gusto De tener Bueno Si han tocado aquí No son palas Y de convivir Con todos ellos Así que pues Un saludo Y un abrazo A toda la gente Que nos apoye Que estamos Al 100 Y que esperemos Que apoyen esta canción A toda la gente De toda la región Ahí de la región De Pénjamo De la región De Numarán De toda la región De Degoyao De Sináparo De Penjamillo De Churincio De por allá De Cañada De los 11 pueblos Allá en Ichan Michoacán Exactamente Un saludo Al gran amigo Gregorio Calisto Que es el integrante De la banda Joyas del Rey De Ichan Michoacán Y no vas Toda la historia Señores y señores Bueno Ahí está Hasta aquí Llegó entonces Nuestra entrevista Muchachos Muchachas Cuídense mucho Familias Échenle muchas ganas Estando en este país Estás feliz Para salir adelante Cuídense Y que sigan disfrutando Este largo feriado Fin de semana Todavía Pues nos queda Descanso el día de mañana Que es lunes Vamos a mandar un saludo Para mi amigo Mi amigo este Saldaña ¿Cómo se pide? Rafa Saldaña Para Rafael Saldaña Hasta Burlan Burlan, California Burlan Allá Sacanilla También un saludote Y le queremos mandar Al Alfredo Alfredo Méndez Por allá Hasta Salem, Oregon A todos mis amigos Aquí a Feliciano Delgado Que lo tenemos aquí Presente también Aquí en la casa A Nino Por allá De Guadalajara Jalisco A toda la gente Que estamos aquí Conviviendo Enrique Corona Carlos de la Mora Enrique Alejandro Ramírez Compostor de la Canción Así que saludos Saludos Gracias Y ahora Disfrutad De una rica birria No se les olvide Seguir a mi amigo Enrique el Pantera En su nuevo programa De radio Carlos de la Mora Oficial Doble Doble C Roberto Durán Su página Oficial De Facebook Alejandro Compositorio Facebook Fierro por la 300 Y estamos Al millón y medio Gracias Nos vemos Hasta la próxima Chau